Antonio y Laval de Rey y Nicolatini. Minossi conduce y juega para Oscar. La tiene Oscar, dejan el camino delgado. Se viene Romero, apertura hacia la derecha para Salazar. Se viene San Lorenzo, Salazar en el centro, al punto final. Saca Lertora. Arriba Oscar otra vez. La pelota en la media luna, le queda Ángel ahora. Ángel juega bien adentro para Pitón, tiene el primero, Pitón al arco. De San Lorenzo, gol. Gol de San Lorenzo, gol de San Lorenzo de Almagro. Apareció el goleador, apareció Bruno Pitón después de un pase de cabeza. Bárbaro, le dio de zurda la pelota picando, cruzado. Arriba el ciclón a los 20, lo hizo Pitón. Gana San Lorenzo 1 a 0. Los dos laterales arriba, por los costados va San Lorenzo un montón de veces, muchas veces. El pase de Ángel Romero es todo. El control y el pase, tac, es buenísimo. Nadie lo esperaba, Pitón mismo le indica, pero fijate acá, el pase este, tac. Pitón sabe que la tiene adelante y sin mirar sabe dónde está el arco. 1 a 0, le dice vos, vos, porque el pase fue muy bueno de Ángel Romero. Buena definición de Pitón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!